Comerciantes de la Plaza de Mercado Central piden mayor control de las autoridades ante la presencia de un gran número de indigentes en el sector. Afirman que a eso se suma la inseguridad que preocupa a toda la ciudadanía. Nos hemos visto afectados por todo el personal indigente que, si se llaman así, tenemos ese inconveniente porque para nosotros nos han perjudicado totalmente. Ellos hacen sus necesidades en la parte de afuera, aparte de eso hemos tenido varios robos dentro de la plaza. Poco a poco ven cómo se afectan con dicha situación, pues los compradores poco quieren transitar por la plaza. Eso también tenemos afectados que la gente no, ya nuestras ventas se han bajado porque hay mucha, mucha indigencia aquí dentro de la plaza. Hemos pedido, hemos mandado cartas a la policía para que por favor nos colaboren con esta, que participen cuidando y velando por los intereses nuestros, pero no hemos tenido respuesta. Solo una vez que vinieron y ellos hicieron pues la labor de mirar, sacar los indigentes, pero hasta el momento no hemos tenido más respuesta. Que alguna entidad se ponga al frente del caso es lo que solicitan, pues según los comerciantes, cada día arriban al lugar más indigentes.